Buenas noches, a continuación algunas de las noticias que registramos hoy en C-Mobile, el servicio informativo de Claro y CMI. Comenzamos. Bomberos de Bogotá rescataron a un hombre de 54 años que permaneció por más de 40 horas bajo los escombros de un hotel en Porto Viejo, Ecuador. Este rescate se convirtió en una luz de esperanza en medio de los estragos que causó el devastador terremoto que azotó al vecino país. El presidente Juan Manuel Santos presentó a Germán Arce Zapata como nuevo ministro de Minas en reemplazo de Tomás González. El doctor Arce tiene un importante reto por delante, llevar energía a por lo menos 170 mil familias en la zona nueva, de cobertura nueva. Cayó alias Tomás, uno de los cabecillas del Clan Usuga por el cual se ofrecía una recompensa superior a los 100 millones de pesos. Además, uno de los más buscados en el Pacífico colombiano. Dentro de los capturados está alias Tomás. Alias Tomás es cabecilla de segundo orden del Clan Usuga y es el reemplazo ni más ni menos que de alias Guagua. Hoy, la Comisión Sexta del Senado comenzó a debatir un proyecto de ley para obligar a los taxis y demás vehículos de servicio público a instalar cámaras de video para vigilancia en su interior. Propietarios y conductores aseguraron que van a tener que comprar los equipos de sus bolsillos. Concluyó el séptimo congreso del Partido Comunista Cubano. En la cita del protagonismo se lo llevó el expresidente Fidel Castro, quien apareció y recordó que dentro de poco cumple 90 años y dijo que le llegará su turno, pero que las ideas del comunismo permanecerán. Ampliación y desarrollo de estas y otras noticias en cmi.com.co. Recuerde seguirnos en arroba cmi la noticia. Feliz noche.